Es el año de 1992, para enfrentar la amenaza que representa Godzilla, el ejército en colaboración con el gobierno japonés ha reclutado a los científicos más brillantes del mundo para construir una máquina de combate. La primera máquina de experimentación se llamó Garuda. Yo soy Monster Entertainment y hoy te presento... Garuda La máquina que desafió al rey Garuda es un vehículo mecánico creado por Toho, que apareció por primera vez en la película Godzilla contra Mechagodzilla 2 de 1993. Probablemente su nombre proviene del hindú y del budaísmo, ya que según esta mitología, Garuda es un pájaro mítico, considerado un semidiós. Quizá Toho se basó en este personaje para la elaboración de esta máquina de combate. Garuda es el sucesor del Super X, otra nave creada a finales de los 80. Su diseño es similar al de un avión gigante, con alas diminutas, dos cañones prominentes y propulsores que le permiten mantener su peso en el aire. Originalmente se suponía que Garuda sería el vehículo y la arma definitiva que terminaría con Godzilla. No obstante, su capacidad de velocidad y la habilidad de combate que tenía era bastante limitada, así que se requería una máquina más poderosa, por lo que tuvo que ser reemplazada por el Mechagodzilla. Por lo que se puede ver en la película, se deduce que Garuda estuvo varada en las instalaciones militares de la Fuerza G, hasta que gracias a la intervención de Kazuma Oki, se logró ponerla en servicio. Puesto que en esos momentos, Mechagodzilla se encontraba bastante dañado, debido a su reciente pelea con Godzilla. Gracias a unas modificaciones en su diseño, se consiguió mejorar su vuelo, además de que se le colocó una habilidad de ensamblarse a Mechagodzilla, creando así a Super Mechagodzilla. ¿Por qué no modificar a Garuda 1? Garuda fue un punto clave para la batalla final, puesto que intervino en la pelea contra Rodan. Gracias a su apoyo, se logró por momento limitado dejar fuera de batalla al gigantesco Teranodonte. No obstante, momentos después, Rodan consiguió dañar gran parte de los motores de Garuda, causando que ésta, al instante, cayera desplomada. Después de una larga pelea, Godzilla logró destruir a Mechagodzilla 2, por lo tanto, de igual manera, acabó con esta máquina de combate. Garuda es una de las muchas armas aparecidas en la saga de Godzilla. Sin lugar a dudas, es una máquina interesante, la cual se ganó un puesto en las naves más icónicas de esta franquicia. Ahora dime, ¿qué es lo que más te gustó de esta poderosa aeronave? Yo soy Monster Entertainment, te invito a ver mis otros videos, además de que si te gustó este contenido, pues suscríbete y apóyame con tu like. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!